El presidente Macri deberá tomar nota de lo que ha ocurrido en estos dos o tres días últimos porque esto seguramente le puede llegar a dar a mucha gente una visión diferente de la recuperación que él pretende para su gobierno. Porque a los planetas se le han comenzado a alinear nada extraordinario, nada que haya cambiado radicalmente la situación. Pero en todo caso son atisbos de cuestiones que pueden llegar a suceder y que se han dado en estos dos o tres días últimos. Por empezar, el paro del día martes tuvo mucha afluencia de gente en la calle, pero prácticamente no tuvo resonancia en cuanto a cantidad de puestos de trabajo que no se completaron. Bueno, hubo mucha militancia, hubo actos realmente con mucha enjundia, muy gritados por parte de los oradores y por la gente en la calle y algún tironeo inclusive con la policía, etcétera, etcétera. Pero en los trabajos la cosa siguió casi como cualquier otra jornada. El día miércoles, el día de ayer, tuvimos el paro de micros y de trenes, por supuesto, y de subterráneos, que le impidió a muchísima gente ir a cobrar doble en una jornada donde se paga así. Y la verdad que es un paro de laburantes contra laburantes. Si bien los trabajadores del transporte dicen que un feriado, como el del primero de mayo, que al cobrarse doble le implica un pago extra de ganancias y que por eso están ellos luchando, evidentemente es un paro muy poco solidario. Después tenemos todo el tema Venezuela, la cuestión de la tanqueta. Pepe Mujica le ha dado al presidente Macri una excelente mano al respecto. Decir lo que dijo después de haber visto lo que todos vimos en la televisión, cómo la tanqueta le pasa por arriba a la gente. Por supuesto, hablaba Jorge Roussela recién de la persona esa que en la puerta de la Embajada de Venezuela trató de decirle a un venezolano qué pasaba en el país y cómo era culpa todo del imperialismo cuando hay una crisis humanitaria tremenda. Bueno, todo esto lo podemos sumar a los desbordes que hubo en la calle, con las refrigas con la policía. Todo esto le ha dado al presidente Macri o por lo menos a la cabeza de un montón de gente que ya había decidido no votarlo un cambio de posibilidades en el análisis. No digo que se hayan pasado las broncas, no digo que se haya torcido ninguna, pero ninguna de las líneas que se venían marcando en cuanto a pérdida de votos, etc., pero podría llegar a ser un punto de inflexión. Por eso creo que deberán tomarlo muy en cuenta que los planetas, inclusive con el dólar quieto, fíjense que el paro fracasa fundamentalmente porque entre Venezuela y el dólar quieto no tenía combustible Moyano y su gente. Discurso muy flamígeros, pero la gente no trabajaba. La gente trabajaba, digo, no era un paro donde todo el mundo se quedó en sus casas. Así que digo yo que es un momento que deberá aprovechar seguramente la política del gobierno. Ahora, si después lo hace o no lo hace, esta es otra cuestión. Pero se han dado tres o cuatro o cinco elementos alineados que le han puesto a este momento político, por lo menos desde el punto de vista del gobierno, cierta distensión. Claro está, siguen los líos con los radicales, siguen los líos con las fórmulas propias, montones de cuestiones que al gobierno lo tienen desacomodado. Pero esto, por lo menos, puede ser una rampa de relanzamiento. Veremos si la saben aprovechar desde la política. Gracias. 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 Gracias.